Señor Jesucristo, que eres el testigo fiel, como te llama el libro del Apocalipsis, quiero pedirte que auxilies nuestros corazones vacilantes, muchas veces acomodados, muchas veces mediocres, muchas veces miedosos. Danos tu espíritu de valentía, de audacia, de generosidad. Señor Jesucristo, adueñate de este lugar, pero en primer lugar adueñate de este lugar, este corazón, y el corazón de cada uno de mis hermanos. Que empecemos a descubrir lo que significa ser tuyos, y vivirlo con alegría, y vivirlo aquí y en todas partes. Como un signo de la unión que queremos tener contigo, decimos ahora juntos la oración de los hijos de Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, por favor. Mis amigos, queridos, en este lugar hemos tenido muchas predicaciones en distintas oportunidades. Quiero contarles que esta va a ser muy diferente, entre otras cosas, porque he traído, aquí en esta tableta he traído para leer, y la mayor parte de esta conferencia es lectura, les voy a leer. Voy a leer y voy a comentar. Porque así como la pasión de Cristo, cuando la escuchamos con atención, tiene un impacto en el corazón, así también, estoy seguro, cuando nosotros escuchamos del dolor, del sufrimiento, destápala, por favor, déjala destapada, destapada, por favor. Eso, y ahora el frasquito, acércamelo, eso, gracias. Muy amable. Porque si no, no alcanzo después. Así también, cuando escuchamos los testimonios del martirio, hay un impacto en nosotros. Nos dice la Biblia, la Carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos del 4 al 9. Todavía en vuestra lucha contra el pecado, no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. ¿Qué tal esa frase? Eso es Hebreos 12, 4. En vuestra lucha contra el pecado, no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Esta Carta a los Hebreos, que se escribió hacia el final del siglo I, nos está contando lo que era prácticamente la norma en aquella época. Es decir, muchos cristianos daban testimonio de su fe hasta llegar al punto de derramar sangre. Es decir, de ser agredidos, desposeídos, desterrados, torturados, aislados. De hecho, toda la Carta a los Hebreos es como un gran mensaje en contra de la mediocridad, en contra de la cobardía, en contra del miedo, en contra de ese acomodamiento. Esa tentación que es tan frecuente, la tentación de acomodar la Palabra de Dios a nosotros, en vez de nosotros adaptarnos a la Palabra de Dios. Lo que vamos a hacer ahora es recordar algunos martirios. He escogido siete historias de mártires y lo que voy a hacer es leerlas y comentarlas. Empezamos por uno que murió antes de Cristo porque fue precursor de Cristo tanto en la predicación, bueno, en el nacimiento, luego en la predicación, luego en el dolor, en el martirio y en la muerte. Estoy hablando de San Juan Bautista, por supuesto. El relato del martirio de Juan el Bautista se encuentra, por ejemplo, en el Evangelio según San Marcos. Leemos en San Marcos capítulo 6 versículos del 17 al 29. Herodes había mandado poner preso a Juan Bautista y lo había llevado encadenado a la prisión por causa de Herodías, esposa de su hermano Filipos, con la cual Herodes se había ido a vivir en unión libre. Juan le decía a Herodes, no le está permitido irse a vivir con la mujer de su hermano. Herodías le tenía un gran odio por esto a Juan Bautista y quería hacerlo matar, pero no podía porque Herodes le tenía un profundo respeto a Juan y lo consideraba un hombre santo y lo protegía y al oírlo hablar se quedaba pensativo y temeroso y lo escuchaba con gusto. Esa es la realidad de Herodes. Otra recensión en otro evangelio se nos dice que Herodes le consultaba cosas a Juan. Era su amigo, era su consejero y Herodes quería recibir las palabras de Juan en muchas cosas, pero cuando Juan se metió con el tema del sexo, cuando Juan se metió con el tema del adulterio entonces ya Herodes empezó a sentirse incómodo pero la que fue mucho más allá de la incomodidad fue la mujer, la cuñada, una mujer ambiciosa llamada Herodías. El hermano de Herodes llamado Filipos o Felipe, el hermano de Herodes tenía gobierno, él también era rey en una región, pero la porción de Herodes era mucho mejor, entonces Herodías como mujer ambiciosa dijo yo porque me voy a conformar con poco y se dio sus mañas para unirse a Herodes. Llegó el día en que Herodes ofreció un banquete a los tribunos y principales de Galilea por su cumpleaños. Durante la fiesta se presentó a bailar la hija de Herodías y fue tal el agrado que Herodes encontró en la danza de la joven que le prometió que cumpliría cualquier deseo que tuviese y juró cualquier cosa que me pidas la voy a hacer. Esta muchachita tenía cuerpo pero no tenía cabeza entonces Herodías fue donde la mamá perdón la hija fue donde la mamá que se llamaba Herodías la muchachita fue donde la mamá Herodías y le dijo que pido y la mamá vio la oportunidad perfecta y le dijo pide la cabeza de Juan el Bautista Herodes sintió pena por Juan porque iba a matar a su mejor consejero iba a matar a su mejor amigo probablemente el único amigo sincero que tenía bien sabemos que las personas que están en el poder saben que tienen muy pocos amigos les rodea mucha gente les sonríe mucha gente los busca mucha gente pero amigos amigos tienen muy pocos entonces pues Herodes sintió pena por Juan pero no tuvo el valor de rechazar el pedido ni quiso verse comprometido frente a sus invitados que fue exactamente lo que le pasó a Herodes Herodes para que nos entendamos Herodes era era un rey falso era un impostor él no venía de la descendencia de David o sea él no tenía credenciales para ser rey entonces de que dependía él él dependía de que la gente le creyera pero si él hace semejante juramento te voy a dar hasta la mitad de mi reino y luego no lo cumple quien le iba a volver a creer una sola palabra y si no me van a volver a creer una sola palabra pronto los rumores de que yo soy un rey impostor pronto esos rumores se impondrán y entonces el muerto voy a ser yo este es un dato que es muy interesante caer en cuenta es decir Herodes se da cuenta de que es él o soy yo si yo no cumplo mi juramento la gente se vuelve contra mí y me acaba al rato la cabeza de Juan le fue entregada en una bandeja ese fue el martirio de Juan hay una reflexión muy bonita que hace el Papa Benedicto en ese entonces Papa Benedicto y Papa Emérito con el mismo nombre por supuesto mira la reflexión que hace Benedicto sobre la muerte de Juan el Bautista la iglesia celebra hoy la memoria del martirio de San Juan Bautista precursor de Jesús que testimonia con su sangre su fidelidad a los mandamientos de Dios es muy hermoso ver en estos mártires porque vamos a encontrar varias historias como cuando una persona de verdad está pegada a Dios empieza a perderle el miedo a los poderes y a los poderosos de este mundo es muy mala seña que una persona hable con dureza y con claridad cuando se trata hablarle a los pequeñitos y a los pobres pero cuando se trata hablarle a los poderosos boca cerrada muy mala seña esa clase de cobardía habla muy mal del espíritu que se supone que te mueve sigue diciendo Benedicto su vida nos enseña que cuando la existencia se fundamenta sobre la oración sobre una constante y sólida relación con Dios se adquiere la valentía esto me pegó tan fuerte de donde viene la valentía la valentía para decirle por ejemplo a tu novio o a tu novia voy a guardar castidad sabiendo que lo puedes perder ah no pero de donde me sale esa valentía de tu sólida unión con Dios de donde te sale la valentía para decirle a tu jefe yo conozco gente que ha perdido el trabajo por no firmar una mentira de donde le sale la valentía a esa persona para decir yo no voy a firmar eso porque es mentira ah y ahora nos salió un santo aquí pues entonces lárguese donde le consigan trabajo hay gente que es capaz de perder el trabajo porque son coherentes de donde sale la valentía la coherencia nos dice el Papa Benedicto de la sólida unión con Dios pero hay un dato muy importante la sólida unión con Dios tiene que estar antes antes si en el momento en el que ya te meten a la cárcel tú vas a empezar a hacer la sólida unión con Dios no te sirve la sólida unión con Dios hay que cultivarla desde antes para que cuando llegue el sacudón cuando llegue la tentación cuando llegue la propuesta cochina cuando llegue la noticia inesperada tú estés fuerte esto es como el soldado el soldado que necesita entrenamiento entonces por eso me parece vital esta enseñanza de Benedicto tenemos que cuidar la oración cotidiana la oración frecuente la oración personal porque si en el momento si en el momento en el que llega esa tentación de que usted se va a ganar estos millones y lo único que tiene que hacer es poner esta firma usted puede pasar una noche de placer y lo único que tiene que decir es sí y ya está todo dispuesto si en ese momento usted va a intentar rezar no le sale ni el Padre nuestro hay que tener el entrenamiento previo es lo que nos está diciendo Benedicto y esa fue la vida de Juan el Bautista una vida de oración una vida de sólida unión con Dios dice sobre una constante y sólida relación con Dios se adquiere la valentía de permitir que Cristo oriente nuestros pensamientos y nuestras acciones es que claro la valentía no consiste simplemente en que uno aguanta muchos azotes o muchas cárceles la valentía es el fruto natural de Cristo reinando en mis pensamientos Cristo reinando en mi en mi fantasía en mi cuerpo en mi alma Cristo reinando en mi muchos de los jovencitos que tenemos aquí jóvenes de 13 de 15 años ya han tenido que decir no a la droga muchos de los jovencitos jovencitas de 14 15 años ya han tenido que tomar postura porque les invitan a prostituirse hace poco conocía la historia de un muchacho de 15 años recibiendo propuestas puercas de una señora de 31 propuestas puercas quería utilizarlo como juguete entonces que le espera a nuestra iglesia que le espera a nuestras familias si nuestros muchachos no tienen oración claro luego cuando llega la tentación la gente dice no pero es que era muy fuerte la tentación si pero y Cristo no era fuerte el problema no es que la tentación era fuerte el problema es que Cristo no era fuerte en ti ese es el problema nos lo enseña Benedicto mira lo que dice también celebrar el martirio de Juan Bautista nos recuerda a nosotros que no se puede descender a negociar con el amor a Cristo a su palabra a la verdad y esta frase dicha por un papa ahí son los momentos en que uno de verdad echa un poco de menos a Benedicto la verdad es verdad y no hay componendas esto hace falta esto hace falta en las familias esto hace falta en la vida pública esto hace falta en la palabra nuestros pastores la vida cristiana esto se parece a lo que nos decía Juan David en la oración al principio gracias Juan David por la manera como nos orientas nos ayudas a preparar el corazón mire que aquí parece que que Juan David hubiera mirado mis apuntes la vida cristiana exige por decirlo de alguna manera el martirio de la fidelidad cotidiana el valor de dejar que Cristo crezca en nosotros uno para que ora uno no ora para sentir cosas bonitas hay días que se sienten y días que no se sienten para que ora uno como decía el padre Olié como decía aquí Benedicto uno ora para que Cristo crezca en uno porque solo un Cristo grande y fuerte en mi podrá hacerle frente a la tentación grande y fuerte que se me va a presentar en forma de dinero en forma de poder en forma de sexo en forma de droga en forma de trampa en forma de revancha en forma de venganza si Cristo crece en nosotros si las palabras de Cristo si la voz de Cristo crece en nosotros somos fuertes y ahí es cuando salimos victoriosos de la tentación y yo le quiero decir una cosa así como uno puede tener la cara así bien dura como para decir no es que la tentación usted sabe padre uno es débil si estamos de acuerdo somos débiles pero quiero contarle una cosa se siente muy bonito muy pero muy bonito cuando usted siente que vence la tentación y yo quiero que muchos de nosotros con la intercesión de San Juan Bautista tengamos la experiencia preciosa de vencer la tentación deje el miedo deje la comodidad deje la mediocridad venza la tentación y esa sensación de victoria es una cosa muy bonita sobre todo que quienes hemos sido débiles que somos muchos aquí quienes hemos sido débiles pues cuando vencemos la tentación uno tiene una sensación tan grande de darle la gloria a Dios y uno dice esto es Cristo esto es Cristo porque yo solo no hubiera podido esto es Cristo además hay otra cosa que quiero dejar clara de las palabras de Benedicto y es que nosotros tenemos que acostumbrarnos a ser vencedores y esa es otra preocupación que yo tengo especialmente con nuestra gente joven se nos están acostumbrando a ser perdedores que significa ser perdedores que es un joven perdedor el joven perdedor es el que va al colegio como todo el mundo ve pornografía yo veo pornografía el joven perdedor es el que va al colegio o va a la universidad como en la universidad todos son ateos yo me volví ateo el joven perdedor es el que va a la universidad o al colegio y como en la universidad o en el colegio todo el mundo habla a base de madrazos y le sale estiércoli gusano y escorpiones por la boca entonces a los dos meses a los tres meses ya están repitiendo los gusanos y los escorpiones eres un joven perdedor pero el joven ganador es aquel al que se aplica lo que dice la primera carta de Juan que dice os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y habéis vencido al mundo entonces para que es usted joven para vencer para vencer al mundo para eso es usted joven no es para que le llenen destierco en la boca no es para que le llenen de mentiras o de pornografía a la cabeza es para que usted le enseñe al consumidor de pornografía que el cuerpo vale mucho para ser tratado así es para que usted le enseñe al consumidor de droga que hay una felicidad que es distinta y limpia es para que usted le enseñe al que se burla del amor humano que el corazón suyo y el corazón como lo que hizo Dios no es para eso entonces estos mártires nos enseñan a que tenemos que ser vencedores que estamos llamados a ser vencedores segundo martirio son siete pasamos al segundo vamos a hablar de San Policarpo la palabra Policarpo es una palabra que yo amo profundamente porque es una palabra bíblica cuando Cristo les habla a los apóstoles les dice yo los he enviado para que ustedes vayan y para que ustedes den Policarpos Policarpos en griego quiere decir abundante mucho fruto para que den mucho fruto Policarpo significa eso la persona que da mucho fruto nosotros tenemos una mártir de la independencia aquí Policarpa Salabarrieta por supuesto su nombre viene de esta de esta historia clásica San Policarpo Policarpo era obispo en la ciudad de Esmirna que queda en la actual Turquía oigamos sobre la historia de Policarpo la iglesia de Esmirna padeció terrible persecución terrible en el siglo segundo y murieron muchos entre ellos el obispo llamado Policarpo y ellos escribieron estos martirios ellos escribieron sobre estos mártires y difundieron esos escritos para que otros cristianos supieran de que es capaz Cristo para eso se escriben estas historias y dice el relato de las actas de los mártires de Esmirna habiéndose enterado Policarpo hombre de gran prudencia y consejo que se le buscaba para matarlo se ocultó no es que huyera por cobarde sino más bien dilataba el tiempo del martirio ustedes se van a encontrar con varios hay uno que no relato yo aquí que es San Cipriano hay un barrio acá en Bogotá que se llama San Cipriano San Cipriano fue obispo en Cartago en el norte de África y Cipriano fue otro que también se ocultó y usted puede extrañarse de por qué algunos de estos obispos al principio se ocultaban como bien explican las actas de los mártires no es un tema de cobardía es un tema de tratar de alentar a las comunidades el máximo tiempo posible porque hay una palabra de la escritura que dice heriré al pastor y se dispersarán las ovejas entonces por eso el obispo debe tratar de mantenerse vivo el mayor tiempo posible por tratar de sostener lo mejor posible a las comunidades eso hizo Policarpo recorrió varias ciudades y como los fieles le dijesen que se diese más prisa se ocultaba prontamente él no se preocupaba como si temiera alejarse del lugar del martirio fíjate como nos dejan claro no es un tema de cobardía es un tema de donde puedo sostener más a esta gente porque van a matar a muchos al fin se consiguió que se escondiese en una granja allí noche y día estuvo pidiendo al señor le diera valor para sufrir la última pena Policarpo tenía algo más de 80 años de edad yo pienso en los padres mis amados sacerdotes aquí del convento varios están en esas edades y yo los quiero tanto mi padre Faustino que fue mi maestro de estudiantes el padre Tito todos ellos son de 80 y cuando yo pienso lo que le iban a hacer a Policarpo un hombre de 80 años y más uno le da dolor entonces él por supuesto se sentía frágil se sentía débil y empezó a pedir la gracia del martirio mire lo que pasó tres días antes de que lo atraparan le fue revelado su martirio parecióle que la almohada sobre la que dormía estaba rodeada de llamas al despertarse el santo anciano dijo a los que con él estaban me van a quemar vivo faltaban tres días para su muerte cambió de lugar de escondite para estar más oculto más apenas llegó al nuevo refugio llegaron también sus perseguidores estos buscaron largo rato y no hallándole cogieron a dos muchachos y los azotaron hasta que uno de ellos descubrió el lugar en que se hallaba oculto el obispo no aguantó el muchacho le dieron palo lo desgarraron y él dijo ya reveló donde estaba el obispo no podía ya ocultarse aquel a quien esperaba el martirio el jefe de policía de Esmirna que por cierto se llamaba también Herodes vea pues los nombres tenía gran deseo de presentarle en el anfiteatro para que fuese imitador de Cristo en la pasión ordenó que a los traidores a esos muchachos a los que se les había azotado que les dieran dinero como a Judas dicen las actas de los mártires armado pues un pelotón de soldados de a caballo salieron un viernes antes de cenar en busca de Policarpo con uno de los muchachos a la cabeza no como para aprender a un discípulo de Cristo sino como si se tratara de algún famoso ladrón así como Judas sirvió para guiar a los que iban a agarrar a Cristo en Getsemaní así este muchacho al que habían azotado al principio sirvió para guiar a la gente hasta el lugar donde estaba el obispo enseguida mandó que les prepararan la mesa cumpliendo así el precepto divino que encarga proveer de las cosas necesarias para la vida aún a los enemigos Policarpo les dio de comer a los que lo iban a atrapar él ya sabía lo que se le venía luego les pidió permiso para hacer oración y cumplir sus obligaciones para con Dios concedido el permiso oró por espacio de dos horas de pie admirando su fervor a los circunstantes y hasta a los mismos soldados a mí me llama la atención hay muchos detalles del martirio de Policarpo que yo no conocía los conocí los aprendí preparando esta predicación para ustedes soy sincero oiga yo no sabía que Policarpo le tenía tanto miedo a la muerte fíjese como se preparó y tuvo que orar mucho tuvo que orar mucho acabó su oración pidiendo a Dios por toda la iglesia por los buenos y por los malos hasta que llegó el momento de recibir la corona de la justicia que en todo momento había guardado al entrar en el anfiteatro se oyó una voz del cielo que decía sé fuerte Policarpo esta voz solo la oyeron los cristianos que estaban en la arena pero de los gentiles nadie la oyó donde sucedió ese martirio pues ahí mismo en Esmirna acuérdese que los anfiteatros que eran lugares públicos para precisamente presentaciones de danzas de coros o de obras de teatro como las tragedias griegas eran muy frecuentes en el mundo griego o en el mundo influido por la cultura griega sé fuerte Policarpo esta voz solo la oyeron los cristianos que estaban en la arena de los paganos nadie la oyó cuando fue llevado ante el palco del procónsul confesó valerosamente al señor despreciando las amenazas del juez el procónsul procuró por todos los medios hacerle apostatar diciéndole tuviera compasión de su avanzada edad ya que parecía no hacer caso de los tormentos le preguntaba el procónsul que significa procónsul que era el representante del cónsul sabemos uno de los más altos cargos en el imperio romano era el representante del cónsul en esa ciudad por lo tanto era el que tenía pleno poder de matarlo o de perdonarlo el procónsul le dijo como ha de sufrir tu vejez lo que a los jóvenes les espanta debes jurar por el honor del César y por su fortuna arrepiéntete y di que mueran los impíos entendiéndose por impíos los que no reconocían la divinidad del César y animado el procónsul prosiguió jura jura por la fortuna del César y reniega ahora de Cristo mire la respuesta de Policarpo y yo pienso aquí en mis padrecitos amados 86 años hace que sirvo a Cristo jamás me ha hecho mal al contrario me ha colmado de bienes como puedo odiar a quien siempre he servido a mi maestro mi salvador de quien espero mi felicidad al que castiga a los malos y es el vengador de los justos pero el procónsul insistió en hacerle jurar por la fortuna del César y él le respondió ¿por qué pretendes hacerme jurar por la fortuna del César? ¿acaso ignoras mi religión? te he dicho públicamente que soy cristiano y por más que te enfurezcas yo soy feliz eso fue lo peor que le pudo haber dicho al procónsul yo soy feliz siendo cristiano que un condenado a muerte le diga yo soy feliz eso era imposible de entender para este hombre yo soy feliz si deseas saber qué doctrina es esta dame un día de plazo pues estoy dispuesto a instruirte en ella si tú lo estás para escucharme se da cuenta lo que es el lenguaje de un vencedor este es el lenguaje de un vencedor por eso me da tristeza cuando yo veo a esos cristianos que se empiezan a encoger y a complejar y a no hablar y a no hablar mire cómo se habla está policarpo ahí a las puertas de la muerte y le está diciendo al procónsul déjeme yo más bien lo evangelizo a usted eso es ser cristiano dame un día de plazo el procónsul le repuso dale explicaciones al pueblo a mí no le respondió policarpo a tu autoridad es a quien debemos obedecer mientras no nos mandes cosas injustas y contra nuestras conciencias nuestra religión nos enseña a tributar el honor debido a las autoridades que dimanan de la autoridad de Dios y obedecer sus órdenes te acuerdas cuando Cristo le dice a Pilato no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no la hubieras recibido en cuanto al pueblo le juzgo indigno y no creo que deba darle explicaciones lo recto es obedecer al juez no al pueblo no le quita la responsabilidad al procónsul dice el procónsul arrogante ¿no? a mi disposición están las fieras a las que te entregaré para que te hagan pedazos si no desistes de tu terquedad vengan a mí los leones repuso Policarpo y todos los tormentos que tu furor invente me alegrarán las heridas y los suplicios serán mi gloria y mediré mis méritos por la intensidad del dolor cuanto mayor sea este tanto mayor será el premio que por él reciba estoy dispuesto a todo por las humillaciones se consigue la gloria si no te asustan los dientes de las fieras te entregaré a las llamas efectivamente Policarpo murió quemado vivo mientras Policarpo decía estas cosas de tal modo se iluminó su rostro esto le pasó también a Esteban recuerda hechos de los apóstoles capítulo 7 el primero de los mártires también en el caso de Esteban se produjo una luz sobrenatural hay varios santos de los que se cuenta esto se dice de Domingo de Guzmán que a veces estaba predicando y le aparecía una luz en el rostro inexplicable Domingo no murió mártir nuestro fundador Policarpo sí se le vio una luz en el rostro de tal modo se iluminó su rostro de una luz sobrenatural que el mismo procónsul temblaba luego gritó el pregonero por tres veces Policarpo ha confesado que es cristiano todo el pueblo pagano de Esmirna y con él los judíos exclamaron este es el maestro en Asia el padre de los cristianos el que ha destruido nuestros ídolos y ha violado nuestros templos el que prohibía sacrificar y adorar a los dioses al fin ha encontrado lo que con tantos deseos decía que anhelaba me salto una parte porque es una historia larga pero yo luego les paso el enlace de esto porque ustedes tienen que leer todos los apuntes que reuní para esta predicación dispuesta ya la hoguera los verdugos le iban a atar a una columna de hierro según era costumbre pero el santo le suplicó diciendo permitidme quedarme como estoy el que me ha dado el deseo del martirio me dará también el poder soportarlo él moderará la intensidad de las llamas así pues no lo ataron solo le ataron las manos atrás y subió a la hoguera levantando entonces los ojos al cielo exclamó esta es la oración de una persona que va a morir que ya está atado a la hoguera mire como ora un mártir dijo señor dios de los ángeles y de los arcángeles tú eres nuestra resurrección y el precio por nuestros pecados tú eres el rector de todo el universo y el amparo de los justos gracias te doy porque me has tenido por digno de padecer martirio por ti para que de este modo perciba mi corona y comience el martirio por jesucristo en unidad del espíritu santo y así acabado hoy mi sacrificio veas cumplidas tus promesas seas pues bendito y eternamente glorificado por jesucristo pontífice omnipotente y eterno y todo o sea dado con él y el espíritu santo por todos los siglos de los siglos amén terminada la oración fue puesto fuego a la hoguera levantándose las llamas hasta el cielo su martirio fue muy superior y todo el pueblo le llama a su maestro ya escribe el que redacta esta acta del martirio de San Policarpo todos deseamos ser sus discípulos como él lo era de jesucristo que cosa tan bella todos deseamos ser sus discípulos pasemos al tercer ejemplo ahora nos vamos con una mujer mejor dicho con una niña niña que murió a los 13 años de edad niña que murió a los 13 años de edad su nombre Inés Santa Inés mártir se refiere que ella tenía solo 13 años cuando fue martirizada ella es mártir de comienzos del siglo tercero entonces mire Juan Bautista mártir del siglo primero Policarpo mártir del siglo segundo Santa Inés mártir del siglo tercero notemos el poder de la fe que consigue hacer mártires valientes en tan tierna edad casi no había sitio en tan pequeño cuerpo para tantas heridas se mostró valientísima ante las ensangrentadas manos de los verdugos y no se desanimó cuando cuando oyó arrastrar con estrépito las pesadas cadenas ofreció su cuello a la espada del soldado furioso llevada contra su voluntad ante el altar de los ídolos levantó levantó sus manos puras hacia Jesucristo orando y desde el fondo de la hoguera hizo el signo de la cruz señal de la victoria de Jesucristo bueno cuál es la historia de esta chica de dónde salió mire aquí está el resumen ella pertenecía a una familia noble de apellido Clodia la familia Clodia nació cerca del año 290 finales del siglo tercero recibió muy buena educación cristiana ojo la familia recibió muy buena educación cristiana de dónde le salió a ella su fe pues de su familia de alguna manera la familia la preparó para santa y para mártir se consagró a Cristo con voto de virginidad volviendo un día de la escuela la niña que tenía 13 años según oímos la niña se encontró con el hijo del alcalde de Roma el cual se enamoró de ella y le prometió grandes regalos a cambio de la promesa de matrimonio y mire cómo responde una niña de 13 años para que no me vengan a decir que las niñas no saben hablar mire cómo habla una niña de 13 años cuando está formada en la fe cuando realmente tiene a Cristo reinando en su corazón ella respondió he sido solicitada por otro amante yo amo a Cristo seré la esposa de aquel cuya madre es virgen lo amaré y seguiré siendo casta esa fue la respuesta de Inés al hijo del alcalde de Roma y pues Roma estaba en el apogeo estamos a finales del siglo III es decir pleno imperio romano de occidente con toda su fuerza el hijo recurre a su padre el hijo despechado recurre a su padre hay unos parecidos entre la muerte de Inés y la muerte de Santa María Goretti que fue también mártir de la castidad en el caso de María Goretti lo que sucedió fue que estaba obsesionado con ella un muchacho y trató de violarla finalmente la mató en el caso de María Goretti en el caso de Santa Inés esta santa romana lo que sucedió es que el hijo del alcalde estaba obsesionado con ella y al ver que no podía tenerla entonces la acusó ante el papá que era el alcalde este la hace apresar la amenazan con las llamas y no reniega de su religión pero no teme a las llamas entonces la condenan a morir degollada sus padres recogen el cadáver hay un relato hay un relato impresionante de cómo llega el momento estas palabras se recuerdan como las palabras del martirio de Santa Inés Santa Inés mire estaban todos asombrados de que a tan corta edad pudiera ser tan valerosa cuántas amenazas empleó el tirano para persuadirla cuántos halagos para alejarla de su religión y yo pienso con cuántos halagos persigue el mundo a nuestras chicas aquí yo pienso todo lo que el mundo le planteará a una voy a decir nombres porque así las quiero y así las tengo en mi corazón a una 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 a un salomé cuántos halagos cuántas cosas le propone sepárate de Cristo lo que pasa es que el enemigo ha mejorado sus estrategias y el enemigo sabe que la muerte violenta no es su mejor inversión, sobre eso hablaremos en otra predicación, el enemigo es muy astuto, pero el enemigo quiere a toda costa, por supuesto que quiere, el enemigo quiere que una Luciana Pava se aparte, claro que se aparte, y el enemigo quiere, por supuesto que quiere, que también los jovencitos se aparten, porque el enemigo se ceba especialmente sobre los jóvenes, porque los pecados de juventud tienen un poder muy especial a lo largo de la vida, los vicios que se recogen en la juventud son muy difíciles de desechar después, por eso es tan vigoroso el ataque en la época de la juventud, y por eso papás deben orar muy especialmente, pues eso hicieron los papás de apellido de la familia Claudia, los papás de Inés, mire lo que ella respondió, la esposa injuria a su esposo si acepta el amor de otros pretendientes, y ella se mantenía firme, yo soy de Cristo, yo soy de Cristo, que te vamos, que no se que, que yo me quiero casar contigo, que no, 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 yo soy de Cristo, yo estaría injuriando a Cristo si le digo a usted que si, únicamente será mi esposo el que primero me eligió, y luego, te acuerdas como le hablaba Policarpo al Procónsul, mira como le habla Inés a su verdugo, estas son cosas de no creer, por qué tardas tanto verdugo, perezca este cuerpo, que no quiero, sea de ojos, a los que no deseo complacer, eso es personalidad caray, eso es personalidad, pero la gente cree que tiene personalidad cuando grita la mamá, cuando grita el papá, cuando le dice al cura que me importa un carajo lo que usted enseña, y ahí creen que tienen fuerza, la fuerza es esta, la fuerza es decirle al verdugo, que pasó con la espada hermano, esa es Inés, a segundos, a pocos minutos, de ser decapitada, perezca este cuerpo, que no quiero, sea de ojos, que no deseo complacer, llegado el momento del martirio, reza, ve, siempre es la oración, esto sin oración no se puede, esto no es únicamente resistencia y fuerza humana, esto es la oración, reza, inclina la cabeza, hubieras visto temblar el verdugo, lleno de miedo, como si fuera él el condenado, el verdugo no sabe que hacer, ya está la cabeza de la niñita, usted mire las niñas que tenemos aquí, mírelas, usted piense la cabeza de una niña así sobre una piedra, y ahora usted con una espada, a cercenar esa cabeza, su mano tiembla, palidece ante el horror que va a ejecutar, la jovencita mira sin temor la llegada de su propia muerte, dos triunfos a un mismo tiempo para una misma niña, la pureza y el martirio, esa es Santa Inés. Ahora damos un salto de muchos siglos, muchos siglos, porque nuestra predicación se llama Mártires de ayer y de hoy, y a veces uno cree, cuando oye estas historias, uno cree que esas historias se quedaron allá, historias legendarias, quién sabe qué sucedería allá, eso será medio inventado, de por Dios no hable así, no hable así porque usted no conoce lo que es el poder de Cristo, el hecho de que usted y yo seamos tan mediocres, eso somos nosotros los mediocres, pero Cristo es capaz de hacer mártires en todas las épocas, y ahora nos vamos a un santo obispo de Centroamérica, vamos a recordar el martirio de San Oscar Arnulfo Romero, arzobispo de El Salvador. Póngale cuidado, el 25 de abril de 1970, Nelson Medina tenía 5 años de edad, este es un mártir de mi época, el 25 de abril de 1970, la iglesia lo llamó a proseguir su camino pastoral, elevándolo al ministerio episcopal como obispo auxiliar de San Salvador en la capital, la cual se detenía el ilustre Monseñor Luis Chávez y González como arzobispo, y otro auxiliar era Monseñor Arturo Rivera Damas. ¿Por qué les leo esos nombres? Porque esos nombres están documentados, para mí es muy importante que usted sepa la verdad que hay detrás de esto. Con ellos compartiría su desafío pastoral, y en el día de su ordenación episcopal dejaba claro el lema de toda su vida, sentir con la iglesia. Esos años como auxiliar allá en San Salvador, fueron muy difíciles para Monseñor Romero. No se adaptaba a algunas líneas pastorales que se impulsaban en la arquidiócesis, y además lo aturdía el difícil ambiente que se respiraba en la capital. Mucha diplomacia, era un tiempo muy complejo. Usted recuerde que durante 10 años, incluso hasta nuestra época, ese país que es pequeño en extensión, ha tenido tragedias terribles en cuanto a violencia, incluso hasta nuestra época. Ahora la violencia ha cambiado, y está la violencia a las pandillas, llamadas allá las maras. Bueno, es una situación muy compleja. Entonces, en la capital había un ambiente un poco difícil para él, porque este era un hombre acostumbrado a que lo que es sí es sí, lo que es no es no. Y ese ambiente, así como medio resbaladizo, medio diplomático, le costaba trabajo. No se adaptaba. En El Salvador, la situación de violencia avanzaba, con ello la iglesia se edificaba en contra de esa situación de dolor. Por tal motivo, la persecución a la iglesia comenzó a cobrar vida. Luego de muchos conflictos en la arquidiócesis, la sede vacante de la diócesis de Santiago de María, una diócesis pequeñita que estaba recién creada en ese país, fue su nuevo camino. El 15 de octubre del 74, fue nombrado obispo de esa diócesis. El 14 de diciembre tomó posesión. Monseñor Romero se hizo cargo de la diócesis más joven de El Salvador. En junio del 75, a pocos meses de haber asumido la sede, se produjo el suceso llamado en la historia de ese país, el suceso de las tres calles, donde un grupo de campesinos, esto fue lo que le rompió el alma a Monseñor Romero, un grupo de campesinos que regresaban de un acto litúrgico, fue asesinado sin compasión alguna, matando incluso a niños. El informe oficial hablaba de supuestos subversivos que estaban armados. Eso se llama falsos positivos, ¿no? Ese es el nombre que eso tiene. Las armas no eran más que las Biblias que los campesinos portaban bajo sus brazos. En ese momento, los sacerdotes de la diócesis, sobre todo los jóvenes, pidieron a Monseñor Romero que hiciera una denuncia pública sobre el hecho y que acusara a las autoridades militares del siniestro. Monseñor Romero no había comprendido que detrás de las autoridades civiles y militares, detrás del mismo presidente, que era su amigo personal, había una estructura de terror, corrupción de arriba a abajo, lo que hemos visto en nuestros países. Monseñor Romero, hasta ese momento, creía ilusamente en el gobierno. Ese era su grave error. Poco a poco comenzó a enfrentarse a la dura realidad de la injusticia social. Los amigos ricos que tenía, eran los mismos que negaban un salario justo a los campesinos. Esto es interesantísimo. El proceso de Monseñor Romero es interesantísimo porque es un hombre de buen corazón, además era muy instruido, muy inteligente, no era ningún tonto. Le gustaba la docencia de la teología y amaba la lectura. Y él se empieza a dar cuenta de qué es lo que se está viviendo. Y empieza a darse cuenta que sus propios amigos, los que lo invitaban a comer pizza y a los banquetes y a las grandes reuniones. Y por favor, Monseñor, usted tiene que celebrar los 15 años de mi hija. Por favor, Monseñor, tenemos que celebrar el matrimonio de mi sobrina. Tenemos una finca donde todo está acondicionado. Por favor, Monseñor. Y ahí es donde se da cuenta, Monseñor, que Monseñor no puede seguirse vendiendo a nadie. Para mí, como sacerdote, este es un testimonio muy profundo. Yo estoy muy lejos de la virtud de estos santos, pero créanme que desde hace años yo trato de vivir esto mismo. A mí no me compran así tan fácil. Y hay que tener mucho cuidado con las invitaciones. Yo en eso soy muy escéptico en el tema de las invitaciones, porque le van tapando la boca a uno con comida y con regalos. El 12 de marzo del 77 se dio la triste noticia del asesinato del padre Rutilio Grande, un sacerdote amplio, consciente, activo y comprometido con la fe de su pueblo. La muerte de un amigo duele. Rutilio fue un buen amigo para Monseñor Romero y su muerte le dolió mucho. La gente dice, un mártir dio vida a otro mártir. La muerte del padre Rutilio puso en el camino del martirio a Monseñor Romero. Me salto unos cuantos párrafos. Entonces Monseñor empieza a denunciar. Monseñor empieza a denunciar. ¿Y denunciar qué es? Mostrar lo que se está haciendo con los más pequeños, con los más pobres. Mostrar cómo los intereses de los más grandes no tienen en cuenta el valor de la vida de los pequeñitos. A raíz de su actitud de denuncia, Monseñor Romero comenzó a sufrir una campaña extremadamente agobiante contra su ministerio arzobispal, porque ya lo habían hecho arzobispo de San Salvador. Su opción pastoral, su personalidad misma, cotidianamente eran publicados en los periódicos más importantes, donde se insultaba, calumniaba y se amenazaba la integridad física de Monseñor Romero. Él sabía para dónde iba eso. Él sabía en qué se estaba metiendo. Este calvario que recorría la iglesia ya había dejado rasgos en la misma. Luego del asesinato del padre Rutilio se siguieron otros asesinatos más. Fueron asesinados los sacerdotes Alfonso Navarro, su amigo Luisito Torres, luego el padre Ernesto Barrera, luego en un centro de retiros el padre Octavio Ortiz junto con cuatro jóvenes que estaban haciendo retiros. Resultaba difícil entender en el ambiente salvadoreño que un hombre tan sencillo, tan tímido como Monseñor Romero se convirtiera en un implacable defensor de la dignidad humana. Se convirtió en la voz de los que no tienen voz. A finales de 1979, con sólo nueve años de obispo, Monseñor sabía el inminente peligro que acechaba contra su vida y en muchas ocasiones hizo referencia de ello consciente del temor humano. ¿Se han dado cuenta cómo todos le tienen miedo a la muerte? Es decir, no son tontos, no son gente que desprecia la vida. Una persona que quiere morirse no sirve para mártir. ¿Qué tal esa frase? Escriba la que le conviene. Una persona que quiere morirse no sirve para mártir. Sirve para mártir el que ama la vida, pero la ama ¿por qué? Para ser útil a Cristo. Eso era lo que quería Monseñor Romero. Él se daba cuenta que él era prácticamente la única voz de muchos que no hacían nada, pero que eran tratados como criminales. ¿Y qué sucedió? El domingo 23 de marzo de 1980, Monseñor Romero pronunció su última homilía, la cual fue considerada por algunos como su sentencia de muerte. 23 de marzo. Terminó su homilía diciendo estas palabras, en nombre de Dios y de este pueblo sufrido, les pido, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. Eso fue el 23 de marzo. El 24 de marzo de 1980, Monseñor Oscar Arnulfo Romero Galdámez, fue asesinado de un certero disparo, aproximadamente a las 6.25 pm, mientras oficiaba la Eucaristía en la capilla del Hospital de la Divina Providencia, cuando estaba preparando la mesa para recibir el cuerpo de Jesús. Un disparo desde la calle preciso al pecho, no hubo que repetir. Fue enterrado el 30 de marzo, sus funerales fueron una manifestación popular de compañía, sus queridos campesinos, mire quienes asistieron al funeral de Monseñor Romero, los campesinos, las viejecitas de los cantones, llaman allá cantones, nosotros diríamos las veredas aquí, los obreros de la ciudad, algunas familias adineradas, hubo conversiones, hubo conversiones ahí, a veces la conversión tiene que ser así con sangre, tiene que haber sangre a veces para que la gente vea que lo de Cristo va en serio, que no es un juego, que es de verdad. La mañana del 3 de febrero de 2015, el Papa Francisco recibió en audiencia al Cardenal Ángelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, y autorizó a ese dicasterio a promulgar el decreto del martirio de Óscar Arnulfo Romero. Mártires. Le voy a contar ahora el martirio, aquí seguimos, esto es duro de oír y es duro de predicar, no crea que esto resulta fácil a mí. Vamos a hablar de unos mártires africanos ahora, el mayor de ellos tenía 21 años, entonces yo miro a ver quién tiene aquí parecido a 21 años, y que sea hombre porque fue un hombre, bueno, está más o menos cerquita, Mateo Cangrejo creo que tiene, ya se pasó, ya está, está demasiado viejo para ser mártir. Te tomaré de la mano, si debemos morir por Jesús, moriremos juntos, tomados de la mano. Esas fueron las últimas palabras que pronunció Carlos Luanga, Carlos Luanga, edad, 21 años, ¿a quién le decía él esas palabras? A un compañero suyo de grupo de oración y de catequesis. Son las últimas palabras pronunciadas por Carlos Luanga dirigidas al joven Quisito, que murió con él. Quisito fue mártir a los 14 años de edad. ¿Se da cuenta lo que dice la primera carta de Juan? Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes, porque habéis vencido al mundo. A mí no me vengan con pendejadas, de que no, que el joven no, usted sabe que el joven, o sea, todo joven es vicioso, todo joven se droga, todo joven se masturba, todo joven, debe decir todo joven, los jóvenes que usted conoce, o yo de joven, o usted de joven, diga más bien eso, pero no venga a decir que todo joven, porque Quisito a los 14 años no estaba pensando, ni en drogarse, ni en masturbarse, ni en nada de eso, estaba pensando en que lo iban a matar, y mire cómo fue la historia de la muerte de ellos. Una característica del martirio de Luanga, y sus compañeros, es que ahí murieron varios católicos, pero también murieron anglicanos, atención, anglicanos, por eso se habla de que este fue un martirio ecuménico, aspecto en el que enfatiza el Papa Francisco. Su historia tiene lugar bajo el reinado de Muanga II, rey de Buganda, que ahora forma parte de Uganda, Uganda, en África. Esa región era independiente, y tenía su propio rey, el rey se llamaba Muanga, era Muanga II. Muanga II resulta que era amigo de Carlos Luanga, ellos eran amigos, se repite lo de Herodes, con Juan Bautista, ellos eran amigos, pero Muanga era un vicioso, y especialmente era un vicioso del sexo, con una gran curiosidad por el sexo homosexual, y todos estos eran muchachitos. Entonces, Carlos Luanga le encantaba el espectáculo homosexual, le encantaba eso a Muanga, al rey, Muanga II. Bueno, ¿cuándo vivió este rey? entre 1885 y mediados de 1886, siglo XIX. Carlos, al inicio, practica las creencias del clan Gaby, pero luego se siente muy atraído por las palabras del Evangelio, pronunciadas y atestiguadas por los misioneros de África, que son conocidos en ese continente como los padres blancos. Esos padres blancos fueron fundados por el cardenal Lavillerí. El joven Luanga se convirtió al cristianismo, y en 1885 fue llamado a la corte como prefecto del Salón Real. Era un muchachito, tendría 19 años, 20, no sé, una cosa así. Pero lo que no sabía Carlos en ese momento, era la obsesión homosexual que tenía este rey. Inicialmente el rey Muanga, que era terco y era rebelde, que había ido a algunas catequesis, he aquí el peligro de quedarse uno en la mitad de la fe. El rey Muanga había asistido a catequesis con los padres blancos, pero se había salido de la catequesis. Y es doctrina común en la iglesia católica que no hay nada más peligroso que una conversión a medias. Los peores enemigos de la iglesia salen de las conversiones a medias. La gente que conoce la iglesia, pero no la ama y se entrega a ella, se convierten en los peores enemigos. Ya hemos comentado en otro contexto, como por ejemplo la tesis doctoral de Carlos Marx, fue precisamente la unión de los cristianos con Cristo, de acuerdo con Juan capítulo 15. Marx conocía muy bien la Biblia. Las conversiones a medias, cuidado con eso. Entonces Muanga había estado en algunas de las catequesis, pero se había retirado. ¿Qué pasó con Muanga? Acogió con benevolencia a Carlos, sin embargo, instigado por los hechiceros locales, que vieron su poder comprometido por la fuerza del evangelio, entró la brujería. Ahora entiende usted por qué uno se preocupa cuando entra la brujería en un país. Ahora entiende usted. Porque ¿qué es lo que se sigue de ahí? Cuando empiezan con los rituales ancestrales, y cuando empiezan con los chamanes, y cuando empiezan con todo eso, ¿qué le espera la iglesia? Aprenda lo de aquí. Claro, los hechiceros de Muanga II, dijeron, no, esto no está bien, esto no funciona. El rey comenzó una verdadera persecución contra los cristianos, sobre todo porque no se dieron a su disoluta voluntad obsesionada con el sexo y la práctica homosexual. Eso va siempre muy unido. La idolatría del poder, el vicio sexual, y la persecución cristiana, eso va muy unido. Ahí está. El 25 de mayo de 1886, Carlos Luanga, que había sido amigo del rey, fue condenado a muerte. Al día siguiente comenzaron las primeras ejecuciones. Para aumentar el sufrimiento de los condenados, porque ahora él empezó a deleitarse, eso también es frecuente. El que empieza por el placer sexual fácilmente pasa al placer sádico. Ese es un hecho muy conocido. Se pasa al placer sádico por tratar de sentir más. Entonces viene el sadismo. Entonces ya este, que ya tenía condenados a muerte a estos jóvenes, algunos católicos y otros anglicanos, entonces les quiso aumentar la tortura por verlos sufrir. ¿Y en qué consistió la tortura? Los mandó para que fueran asesinados a 27 millas, unos 60 kilómetros, no un poco menos de eso, de donde ellos estaban, del Palacio Real. A lo largo del camino, Carlos y sus compañeros son objeto de violencia. Por todos los medios, intentan hacerlos abjurar. El rey quería someterlos a tortura, según lo que dice el libro de la sabiduría, capítulo 2. Veamos qué tiene este tipo por dentro. Vamos a someterlo a la prueba de la tortura, a ver si aguanta. En ocho días de caminata, muchos mueren atravesados por lanzas. Para aumentar la tortura, los llevaban así en grupo y de repente, mira tú, a ver, mátenlo. Y delante de los demás, su lanza, o los despedazaban de otra manera, quedaba ahí tirado y seguía el camino. Imagínense lo que son ocho días en eso. Ese fue el martirio de Carlos Luanga. El 3 de junio, los sobrevivientes llegaron exhaustos a la colina de Namugongo, donde fueron quemados en la hoguera. Carlos Luanga y sus compañeros son quemados vivos. Rezan hasta el final. Un compañero de Carlos Luanga, llamado Bruno Serreruncuma, dijo antes de morir, Un manantial que tiene muchas fuentes nunca se secará. Cuando nos hayamos ido, otros vendrán en nuestro lugar. Y con esas palabras murió Bruno Serreruncuma. Fueron canonizados en 1964 por Pablo VI. Volvamos a un nombre que yo quiero mucho porque tenemos una águeda entre nuestra comunidad. Vamos a hablar del martirio de Santa Águeda. Águeda era italiana, sur de Italia, la población de Catania. Águeda nació en Catania que queda en la isla de Sicilia, sur de Italia, hacia el año 230. Como muchas mujeres de su tiempo, decidió consagrar su vida a Jesucristo ofreciendo su virginidad. Téngase en cuenta que el mundo pagano no podía entender ni el martirio ni la virginidad. La pureza siempre es algo inexplicable para el mundo pagano. Y cualquiera de ustedes que quiera vivir la pureza siempre se volverá inexplicable para este mundo. Porque parece una cosa totalmente absurda. Entonces, ella, como las demás consagradas de la época, parecido a las vírgenes seglares, razón para querer a las vírgenes seglares. Santa Águeda no vivió vida de convento, no vivió vida religiosa. Santa Águeda, lo mismo que Santa Inés y lo mismo que otras santas de la antigüedad, vivió como las vírgenes seglares que tenemos en nuestra comunidad. durante la persecución de Decio, el procónsul Quintianus o Quinciano, gobernador de Sicilia intentó enamorarla. Sin embargo, Águeda rechazó cada una de sus propuestas. Esto enfureció tremendamente al procónsul, ¿se les hace familiar el relato? Quien ordenó que fuese llevada a un prostíbulo como castigo. Ah, que no vas a ser mía, entonces serás de muchos. Este tratamiento que le dieron a Águeda era un tratamiento casi estándar en el Imperio Romano para aquellas cristianas que prometían virginidad, las obligaban a prostituirse para burlarse de sus deseos de pureza. Contra lo que Quintianus esperaba, Águeda se las arregló para mantener su promesa al Señor en aquel lugar. De manera que aún en medio del prostíbulo y mientras de alguna manera ayudaba a las otras mujeres en semejante condición ella permaneció virgen. Por tal motivo cuando le avisaron a Quintianus mandó someterla a una serie de vejaciones. Primero ordenó que la torturasen para que luego le cortaran los senos. Cierta geografía conserva sus palabras ante tamaña maldad. Le decía Águeda a Quintianus ¿no te da vergüenza torturar en una mujer el mismo seno con el que de niño te alimentaste? Águeda sobrevivió a los espantos que se cometieron con ella. Se dice que durante la noche el apóstol San Pedro se le apareció para animarla y le curó las heridas. los soldados se percataron de que se había repuesto de las horribles cortadas que le habían hecho en sus senos. Las torturas continuaron finalmente la mataron el 5 de febrero del año 251. Esa fue Santa Águeda. Como ustedes se dan cuenta no fue un proceso ni lento ni rápido ni fácil. Un proceso largo, doloroso, humillante. y tal vez eso es lo que más impacta de estos mártires hombres y mujeres su capacidad de permanecer firmes a Dios. Pero ¿de dónde sale la firmeza? La firmeza sale de la oración. El que no ora caerá, caerá. Cuando llegan los rugidos del demonio acuérdese que la Biblia dice que el demonio es como un león que ruge. Cuando llega el rugido del demonio ¡Ay no! El cristiano que no reza dice no, no la tentación es muy fuerte, la amenaza es muy grande, la persecución es muy horrible. Pero el que esté firme en la oración perseverará. Y yo les digo esto y tiemblo porque yo tampoco sé lo que me aguarda a mí. Yo no sé qué puede pasar conmigo pero bueno ese no es el tema. Hablemos del último mártir, uno muy conocido. Tengo aquí la humilía que hizo el Papa que lo canonizó. El Papa que lo canonizó fue San Juan Pablo II y el santo mártir, el último con el que cerramos esta serie, ¿quién es? Seguramente alguno de ustedes lo adivinará. ¿Quién es el mártir con el que vamos a acabar? San Maximiliano María Colbe fue canonizado el 10 de octubre de 1982. El Papa Juan Pablo II resume el martirio de San Maximiliano de esta manera. hacia finales de julio de 1941 después que los prisioneros destinados a morir de hambre habían sido puestos en fila por orden del jefe del campo este hombre Maximiliano María se presentó espontáneamente declarándose dispuesto a ir a la muerte en sustitución de uno de ellos. Eso es lo que más impacta a la muerte de Maximiliano. Él estaba en el campo de concentración de Auschwitz algo había sucedido y el castigo que realizaban los nazis en esos casos era matar a un número de personas. Si no aparecen los culpables matamos por ejemplo en ese caso iban a matar a 10. Entonces escogieron a 10 y según cuenta la historia porque el hombre que fue salvado por San Maximiliano estuvo en la canonización de San Maximiliano año 1982 como estamos en el año 2022 la canonización de Maximiliano María va a cumplir 40 años el próximo 10 de octubre para que ustedes se acuerden de él y le pidan valor y le pidan que Cristo reine en sus corazones. Entonces el jefe del campo allá en del campo de concentración allá en Auschwitz escogió 10 personas y uno de ellos rompió a llorar con una amargura terrible terrible porque él sentía que la opresión de los nazis se iba a acabar y él tenía la esperanza de ver a su esposa y de ver a sus hijos esa era la esperanza que él tenía pero ahora lo condenan a la muerte y además la muerte ya sabemos qué tipo de muerte era se trataba de encerrarlos en una prisión hasta que se murieran de hambre un tipo de muerte absolutamente sádico y entonces Maximiliano conmovido por las lágrimas de este hombre que esperaba ver a su esposa y a sus hijos levantó su voz lo cual estaba prohibido en un campo de concentración nadie podía hablar pero Maximiliano habló porque llevaba a Cristo adentro Maximiliano habló y dijo quiero decir algo y el jefe del campo se quedó así espantado qué quiere decir usted quiero tomar el lugar de ese señor eso cómo se llama eso cómo se llama cuando usted sabe la muerte que le iba a esperar a ese señor escoger esa muerte y Maximiliano dio la razón ahí dijo en voz alta soy sacerdote católico no tengo esposa no tengo hijos porque él veía el llanto el lamento de este que tenía su esposa sus hijitos yo soy sacerdote católico yo lo reemplazo esta disponibilidad fue aceptada y el padre Maximiliano después de dos semanas de tormentos a causa del hambre le fue quitada la vida con una inyección mortal eso sucedió el 14 de agosto de 1941 en la víspera de la gran fiesta de la asunción de la virgen que es el 15 de agosto por eso el 14 de agosto se celebra a San Maximiliano que es curioso litúrgicamente porque es uno de los santos a los que nunca se le celebra el día completo él solo tiene oficio de lectura y laudes no existe vísperas de San Maximiliano porque las vísperas de San Maximiliano ya son las de la virgen pero estoy seguro que él está feliz con eso porque pocos santos se han enamorado tanto de María como Maximiliano María Maximiliano María Colbe él era polaco y su gran proyecto de evangelización que fue interrumpido por la guerra era crear ciudades donde la armonía del corazón de María enseñara a las familias a vivir el evangelio ese era el proyecto de Maximiliano María él no pensaba en comunidades así pequeñitas como nosotros él pensaba ciudades ciudades donde reinara María eso era lo que él quería pero llegó la guerra y la primero de los primeros pasos en la guerra pues fue la invasión a Polonia entonces ya se acabó su proyecto y él deja que Dios le cambie el proyecto y toma un nuevo camino de proyecto ¿cuál es el nuevo camino? el martirio todo esto sucedía en el campo de concentración de Auschwitz donde fueron asesinados durante la última guerra unos cuatro millones de personas entre ellas la sierva de Dios ya hoy canonizada Santa Benedicta de la Cruz más conocida como Edith Stein cuya causa de beatificación sigue su curso y después fue canonizada ya se sabe en 1998 el padre Maximiliano Colbe prisionero del campo de concentración reivindicó en el lugar de la muerte el derecho a la vida de un hombre inocente ¿y usted cree que se sabe cuál es el nombre del que fue salvado? pues si se sabe porque yo quiero que usted sepa que la iglesia es seria estas no son leyendas aquí tengo el nombre pero perdonen mi pronunciación del polaco Franciszek que me imagino que es algo así como Francisco Franciszek Gajovnikzek Gajovnikzek mi polaco da ganas de llorar ese es el hombre Franciszek Gajovnikzek vive todavía dice el papa el 10 de octubre 1982 y está aquí con nosotros imagínese lo que es estar usted en la ceremonia de canonización del hombre que le salvó la vida esto sucedió en 1941 después el avance de los rusos que por supuesto pasa por Polonia pues quita el poder de los nazis pero en realidad el campo de Auschwitz llega hasta el final hasta el final de la guerra el hecho es que este hombre que fue liberado pudo volver a abrazar a su esposa y pudo volver a besar a sus hijitos gracias a que alguien dio la vida por él esas cosas pasan eso es real bueno aquí tengo la humilidad completa del papa pero vamos a dejar ahí mis hermanos esta es una manera de recordar lo que son los mártires mis hermanos muchos de nosotros nos hemos vuelto espantosamente cobardes y nos hemos vuelto acomodados y estamos viviendo muchos de nosotros un cristianismo de mínimos si me queda tiempo si no sale otro programa a cuantas personas especialmente jóvenes ustedes dirán que no los quiero pero al contrario es de mucho quererlos a cuantas personas especialmente jóvenes les oye uno expresiones como esas si puedo y sabe que significa si puedo si puedo significa si no me sale otro programa si no sale algo más simpático si no se pudo la reunión con los amigos si no se pudo el encuentro con la novia si no se pudo el plan del cine si no se pudo la salida al paseo si no se pudo la montada en bicicleta si nada salió si nada funcionó bueno entonces voy a la oración que diferencia con aquellos que han dicho espérate es que Cristo está de primero es que Cristo está de primero y ustedes saben que nuestra obsesión no es que ustedes vengan aquí claro que no pero es que el dolor de uno como lo ha expresado nuestra Catarina varias veces el dolor de uno es que muchos dejan de venir aquí tampoco van a otra parte ese es el dolor de uno oh yo estaría tranquilo si yo supiera que la gente deja de asistir aquí y está viviendo su fe y practicándola en otro sitio yo quedo tranquilo yo quedo tranquilo pero el problema es ese que la gente se enfría y nos enfriamos porque nos volvemos cobardes y mediocres y acomodados entonces de vez en cuando leer estas historias de vez en cuando sentir uno que una bofetada desde el cielo le cae y que uno dice oiga verdad yo soy yo soy un gran mediocre eso hace muchísimo bien tengan la gentileza de ponerse de pies vamos a hacer una oración final mis hermanos y vamos a pedir a Dios fuego vamos a pedir a Dios fuego del Espíritu Santo eso es lo que hemos de pedir necesitamos fuego necesitamos que venga amor y acuérdense de mí porque los quiero mucho Albita Albamaría te quiero mucho Salomé te quiero una cantidad Luciana Luciana está ahí como con una amiga o pariente gusto saludarte María José ahí medio escondida entre amplios ropajes se te quiere harto María José y cada uno especialmente de los jóvenes os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y habéis vencido al mundo que usted empiece a madrear y a sacar estiércol por la boca y sacar gusanos porque todos en el colegio hablan así significa que usted es un perdedor ganar es que usted no se deje y al contrario los cambia a ellos acuérdese que Jeremías era un muchacho cuando Dios le dije le dijo no tienes que volverte tú como ellos que ellos se vuelvan como tú eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer y con esa oración deseamos terminar Padre Dios Padre Dios trae fuego trae fuego del cielo trae fuego del Espíritu Santo en primer lugar para mí para mi conversión infundenme un espíritu de permanente oración Señor porque si no voy a ser demasiado débil trae en mí Señor yo te pido un espíritu de conversión un espíritu santo de amor para que yo sea fiel en el plan que tú tienes para conmigo que no tenga miedo a perder nada con tal de no perderte a ti bien decía otro santo no mártir inmenso santo San Benito no pongan nada por delante de Cristo no antepongan nada a Cristo Padre Dios yo te pido que venga ese fuego de Espíritu Santo sobre nosotros que no tengamos miedo a tu amor y que al contrario tu amor nos transforme Señor hay tantas voces el mundo tiene tantas voces y hay tantas cosas que nos dicen que son importantísimas que es importantísimo conocer tales lugares comer tales comidas vivir tales posturas sexuales conocer tales drogas ir a tales lugares pasar vacaciones en tantos sitios nos repiten que tantas cosas son tan importantes y tú el mundo quiere que te olvidemos el mundo quiere que tú desaparezcas el mundo quiere que tú te disuelvas y yo lo sé porque a mí me pasó el mundo quiere eso pero tú tú enviaste como evangelizadora de mi corazón a María Santísima y por eso yo hoy apelo a María Santísima como intercesora María paseate paseate por estos corredores por estos espacios paseate María y hazme el favor de hacer un toque un toque de tu amor especialmente en los corazones que estén más tristes o más solos hay gente que está tan triste que sólo mira su tristeza como enfermos que sólo miraran su propio ombligo hay gente que está tan triste que se le olvida que la única tristeza la verdadera tristeza como decía León Blois la única tristeza es no ser santos a veces estamos tan obsesionados por obtener no sé qué felicidad que se nos olvida en dónde está el verdadero gozo Padre Dios míranos con amor trae fuego del espíritu trae fuego del espíritu como nos enseñó y como nos repitió Juan David vamos a cantar el canto del espíritu una o dos veces ven Espíritu Santo ven haz tu oración en mí ven Espíritu Santo yo no sé orar yo confío en ti yo no sé orar yo confío en ti última vez pide de verdad pide el espíritu santo si hay frialdad en tu corazón si hay incredulidad si hay escepticismo si hay tibieza si hay cobardía yo creo que es difícil que tú menciones uno de esos pecados sin que yo tenga que decir yo lo he cometido yo yo lo he cometido digamos juntos ven Espíritu Santo ven haz tu oración en mí ven Espíritu Santo Espíritu Santo yo no sé orar yo confío en ti yo no sé orar yo confío en ti muchas gracias muchas gracias mis hermanos vamos a